Este miércoles 3 de agosto se registró un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional Civil PNC y presuntos miembros de pandillas en la zona boscosa conocida como el casco del municipio de San José Villanueva, La Libertad. El reporte de la policía detalló la muerte de dos hombres que presuntamente formaban parte de una estructura criminal que opera en el lugar. Asimismo, se reportó la captura de tres personas que habrían participado en el ataque armado, así como el decomiso de armas de fuego, entre las que se encuentran un fusil G3 y un M16. Al menos seis lesionados fue el saldo del accidente ocurrido sobre el kilómetro 39 y medio de la carretera que conduce de Santa Ana a San Salvador en la jurisdicción del Cantón La Reforma del municipio de Ciudad Arce en el Departamento de La Libertad. En el hecho estuvo involucrada una ambulancia del Ministerio de Salud y dos vehículos particulares. Las autoridades todavía no brindan detalles de las causas del accidente y se desconoce si dentro de la ambulancia se transportaban pacientes. Como parte de las fiestas agostinas en San Salvador, el sector comercio tuvo su desfile lleno de colorido. En total fueron 17 carrozas con reinas de mercados y fiestas agostinas las que acompañaron el recorrido que inició desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo y finalizó en el Parque Cuscatlán. Las fiestas patronales de San Salvador se realizan del 1 al 6 de agosto en honor al Divino Salvador del Mundo. Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente informaron sobre el acercamiento de una onda tropical que podría generar lluvias y tormentas en los próximos días en El Salvador. De acuerdo a los reportes meteorológicos, la onda podría generar precipitaciones en horas de la tarde y noche de este miércoles y jueves 4 de agosto. Los chubascos y tormentas serán con probabilidad media en la zona centro y occidente y probabilidad baja en la zona oriental del país, por lo que la alerta maría estratificada continúa activa. Además, se espera el ingreso de polvos del Sahara que podría durar hasta el 6 de agosto.